Ya estamos acá en el auto, ahora vamos a hacer los otros dos senderitos que son más o menos unos 40 minutos, una hora. Vamos de acá con el auto hasta un estacionamiento y ahí hacemos el circuito. Hicimos el sendero del Leoncito en 2 horas 20 minutos. Está un máximo de 4 horas, lo había visto en el primer vídeo de la subida. Bueno, nada, más que contento, pudimos hacerlo en un buen tiempo y nos queda mucho día por delante. Así que continuamos, nos vemos en la cascada. Bueno, estamos acá y vamos a agarrar y hacer el sendero que está ahí. Vamos a meterle, así vamos solos, porque acá hay más gente. Esto que viene esta panorámica, vamos a ver qué se ve acá. Uff, estoy un poco cansado, pero las ganas hacen todo posible. Miren, este paisaje, las montañas, sus colores, muy lindos. Tenemos que dar la vuelta y no seguir más para allá. Vamos a hacer las fotos. Venimos por ese camino que está ahí abajo, todo así. Llegamos hasta allá, que ahí era el estacionamiento de paisajes de agua. Tendría que haberse ido. Allá está el observatorio, me parece. Voy a llegar a ser el Casleo. Ahora, con en cuenta que hay otro senderito más, que lo vamos a hacer y ya nos volvemos. Bueno, ahí encontramos el sendero del paisaje de agua, ya que ya se escucha el sonido del agua de la cascada. Así que vamos a ver, hay gente, un poco de gente, pero muy poca gente. Buenas tardes, ¿qué tal? Me gustó más el sendero, este cortito de la cascada que el de paisajes de agua. Bueno, no digo que esté mal, digo que me pareció que estaba más lindo este, con el saltito este acá, que el otro. Si haces el sendero del Leoncito y este, está más que bien. El sendero del Leoncito hay que hacerlo sí o sí y mirá que linda cascada. La verdad que es muy lindo parque, es muy bien sinalizado, eso hay que reconocerlo, no te perdés, está muy bien hecho el recorrido. Al de paisaje de agua, quizás en otra época del año tiene más agua, entonces el agua es más atractivo, pero creo que este es muy lindo. Es corto, fácil, poca dificultad, dirá nada. Y bueno, el hotel Leoncito, ese es el principal. Con esto concluimos acá en el parque y bueno, vamos a ver si ahora nos vamos a Pampa Leoncito. Este es el último punto panorámico, lo vamos a hacer. Última parada en el parque y así nos vamos para Pampa Leoncito, a ver qué hay, de qué se trata, la verdad que no tengo idea. Última parada en el parque y así nos vamos a ver qué hay. Estamos llegando con Pampa Leoncito, no sé de qué se trata. Es una superficie realmente llana, donde hacen carruela, me parece que no, evidentemente no es el día. Vamos a ver de qué se trata. Sí, efectivamente no hay nada, 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 nada. Como pueden ver es un desierto llano, totalmente árido, seco. Allá a lo lejos hay algunas plantas, puede haber montañas, chicos nevados. Nada más. Vamos a divertirnos un poquito. Ahí vengo. Un poquito de presión para niños. cortamos acá, nos volvemos a Upayata está cerrado, pero hay un auto ahí y yo vi gente allá, así que ya fue estoy haciendo algo que le cae no lo sé pero lo entiendo si desde la piscina de turismo te dicen que está abierto es porque se puede ingresar, pero sin el vehículo bueno, este es el mapita, así que no dice cuánta es la del proyecto así que vamos a meterle, vamos a meterle con todo por qué Tunduqueral, más conocido como Tunduqué es un ruedor de color pardo y sáceo con la panza levemente más clara ahí se puede ver, hasta ahora lo mejor ha sido una especie de alienígena no lo sabemos nos vemos en la salida de este mini senderito que por lo que vi no se puede hacer esto si solo son visitas guiadas así que vámonos antes que se nos arme bondi me voy a fumar un poco con el celular porque tengo muy poca batería en la cámara como les decía, evidentemente no se puede ingresar si no es conmigo si no es conmigo hay pocos o al menos, hay pocos, seguramente hay más pero bueno, tenés que ir conmigo dados de los agallos que hay que no son muy convenientes para mí, de seguir caminando para que no se ponía la medalla y digo, no creo que ya que bueno de hecho no voy a volver porque mañana es a las 10 la primera visita guiada y yo pretendo estar en el parque Toncagua y bueno, dudo que llegue para las 12 y creo que hay otra más en el escenario o es a las 15 ahora no recuerdo pero bueno al menos vinimos vinimos un poco ahora seguimos camino vamos a ver si llegamos a las bobeas vamos a meter muy buena vez otra vez cerrado estamos en la misma situación que ayer la verdad que esto es malísimo voy a ir a averiguar después en la agencia de turismo o sea, oficina de turismo a ver si hay alguno que van a ver más terminamos así que nada aquí ya nos vemos tomándose una guerra juntos y si no será hasta mañana allá vamos a ver qué hacemos pues es una aventura la de hoy recorrimos un montón de lugares y bueno nos quedamos con esta imagen hasta dentro hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.